¿En qué consiste, y es lo siguiente, nuestro siguiente contenido, una reanimación cardíaca? Para eso hemos traído hoy al doctor Félix Malpartida y el muñeco que nos va a servir... Sí, aquí tenemos el muñequito. Para mostrarlo. Bueno, esto lo vamos a hacer muy sencillo, porque se supone que es una reanimación cardiopulmonar en una situación donde no es un hospital, no hay nada, en medio de la calle. Oye, en plena calle, vemos que una persona se desmaya, se cae desplomada, ¿y cuál sería el primer paso, doctor? Para que la gente lo recuerde, A, B, C y D. Muy bien. A, avisar. A, avisar. A, avisar. Inmediatamente, primero, una vez que veas que la persona está inconsciente, que se le dice, ¿está usted bien?, se le mueve un poco y si no contesta, entonces, inmediatamente avisar o que alguien alerte al 061 para que venga. B, B es el boca a boca. Una vez que veamos que la persona no respira, que se acerca la mejilla y vemos que no hay aliento, pues entonces hacer el boca a boca. Con eso, con estos dos dedos, se cierran los orificios de la nariz, se pone un poquito hacia atrás la cabeza y se abre la boca y se hace un par de respiraciones a ver si respira. Y si vemos que no respira, entonces el C, que es el corazón, es decir, el masaje cardíaco. Esto se hace con la mano puesta así y con esta parte de la palma de la mano encima del esternón, aquí, que es una zona que se identifica fácilmente, entonces así, y se aprieta con los brazos rígidos, entonces si está mejor de rodilla o… y entonces se hacen estas compresiones y se hacen unas seis compresiones y luego el boca a boca. Una vez o dos veces y luego otras veces. Esto se puede hacer entre dos. El López Rígido puede estar haciendo el boca a boca y, si hay dos personas, mejor, y el otro haciendo masaje. Y así hay que estar hasta que llegue la asistencia. Si disponemos del D, el D es el desfibrilador, que es, ya lo hemos presentado aquí otros días, de manera que si tenemos el desfibrilador a mano, el portátil este, pues una vez que ya hemos hecho el masaje y tenemos el desfibrilador preparado, pues ya se le da el golpe con el desfibrilador para ver si reanimamos. Yo creo que con los tres pasos podríamos perfectamente salvar la vida a una persona, pero, doctor, es… A, B y C, porque el D ya lo veo yo más difícil, el desfibrilador. A, A, de avisar, B, boca a boca y C, corazón. Bien, yo creo que nos ha quedado porque ha sido muy gráfico, pero la frecuencia, doctor Malpartida, ¿cuál sería la frecuencia, el ritmo que debemos seguir? El ritmo, pues aproximadamente unas 40 o 50 veces al minuto, es decir, uno, dos… No, no hay que ir así. No, no, no. Eso nunca. Porque hay que apretar al corazón y luego esperar a que se llene de sangre y luego volverle a apretar. O sea que es una, dos, en este ritmo aproximadamente, para que el corazón… Lo apretamos contra la espalda, con eso expulsa la sangre y entonces al subir, pues se rellena otra vez de sangre y le volvemos a dar otra vez. O sea, una frecuencia de 50… Si lo hacemos muy rápido no da tiempo a que se llene el corazón. De 50 masajes… Sí, aproximadamente que son las pulsaciones… Al minuto. …normales de una persona… Exactamente. Y el boca a boca y la respiración… Y luego el boca a boca es soplar nada más, una o dos veces y entonces en ese momento no se da el masaje. Hay que esperar, porque si no expulsamos el aire que se… Si se hace entre dos, el que está dando el masaje se para, el otro da dos veces y luego sigue uno. Muy bien. Si eres tú solo, pues lógicamente, si haces el boca a boca no puedes dar masaje. Está claro. Entonces, preparas y le haces el boca a boca. Bueno, pues voy a pedir un aplauso para el doctor Malpartida, que nos lo ha explicado muy bien. Que esto la verdad es que, señores, siempre lo contamos en televisión, pero yo creo que todas las veces que lo contemos es poco, porque cuando a uno le pasa, verdaderamente no sabe cómo actuar. Por lo tanto, si uno lo tiene fresquito, porque lo ha visto en la tele, pues muchísimo mejor. Muchísimo mejor, ya lo creo que sí. Bueno.